Hola Peque de Prensita, yo soy Oscar Guardado y esto es un nuevo programa, un nuevo video de Prensita Pregunta y hoy estamos más que felices porque estamos con la nutricionista Damaris Pozo. Hola Oscar, hola amigos de Prensita, que gusto estar con ustedes este día. Damaris nos va a hablar de alimentación que es sumamente importante para la salud. No se despeguen porque comenzamos. Y seguimos con nuestra experta Damaris. Queremos preguntarle, los Peques de Prensita quieren saber. Bueno Oscar, es importante primero que los dividamos en tres grandes grupos para que seleccionemos alimentos importantes en el crecimiento. El primer grupo es el de los carbohidratos. Este grupo nos proporciona energía y también favorecerá a tu crecimiento. ¿Cuáles son los carbohidratos? Podemos mencionar el arroz, las pastas y la tortilla. También podemos mencionar las proteínas. El segundo grupo que está compuesto por las carnes. Carne, pollo, pescado. También el huevo que nos ayudará a permitir que el músculo se pueda fortalecer y que tu crecimiento sea mucho mejor. Finalmente las grasas que también van a favorecer la absorción de algunas vitaminas como la A, la D, E y K. Y algunas grasas que podemos mencionar son el aguacate y la semilla. Entonces nos dice que hay grasas buenas. Es correcto. Tenemos grasas saludables y grasas saturadas. Espérenos un momento porque ya vamos a averiguar cuáles son las grasas que no son tan buenas. Ya regresamos. Unos minutos más tarde. Y estamos en shock. Estamos descubriendo una cosa que es chivísima. Porque saben que hay grasas buenas que nos ayudan a nuestra ideal nutrición. ¿Hay grasas qué y qué, Damaris? Hay grasas saludables y grasas saturadas. ¿Y las grasas saturadas son? Son las que van a hacer un efecto negativo en tu salud. Como por ejemplo, la crema, los helados, la repostería, los dulces o los productos empaquetados. O sea que no podemos comer nada, nada de eso. Claro que sí. Siempre podemos consumir esos alimentos. Sin embargo, debes conocer que estos no favorecen tu crecimiento y nos vuelven propensos a enfermedades a largo plazo. Entonces, tratar de consumirlos lo menos posible. Ah, muy bien. Así que ya saben, miren, el consejo de nuestra experta es que todo con medida. Miren que chivo. O sea, comida colorida. Ya lo saben. Y ahora estamos terminando este video. Y queremos darle un gran aplauso en agradecimiento a Damaris Pozo. Damaris, muchísimas gracias por todos estos consejos. Gracias a ti Oscar. Hasta la próxima. Y así termina nuestro video. Un video pero... No.